Estas medidas trascendentes que nos ha tocado disfrutar, recuperar el resorte estratégico de nuestra energía, a partir de esta vocación que tiene nuestra Presidenta de seguir ampliando ciudadanía, de seguir transformando y de saber que la industrialización, la producción, los nuevos puestos de trabajo son la matriz fundamental para salir de una Argentina dependiente y formar parte de una América Latina que aprovecha una crisis internacional. Cuando los centros están en crisis, la periferia emerge y lo tenemos que hacer con un horizonte de inclusión y de desarrollo propio. Tenemos que aprender todos un poquito de lo que nos hace la Presidenta, de lo que nos da, de lo que nos pone en nuestras manos, que es la patria. Yo creo que es el mejor momento del país, es el mejor momento de la patria. Y nosotras somos felices en una época en que nadie pensaba que se podía hacer feliz en este país. Sin embargo, las madres, con lo que está haciendo Cristina y lo que hizo Néstor, nos dieron una felicidad inesperada. En todos los partidos políticos están los militantes sinceros que se deben al pueblo y están hoy los dirigentes que son empleados de las corporaciones mediáticas. Entonces, seguramente, Clarín estará metiendo la cola en algunos despachos, la Nación también, las corporaciones económicas, pero como pasó a ser en el Senado, estamos convencidos que todavía la política en la Argentina y más después de Néstor y Cristina, es mucho más importante que cualquier corporación tratando de correr a un militante. Así que estamos seguros que por más diferencia que pueda haber con nosotros en términos ideológicos, cuando hay una medida que es política de Estado, ustedes piensen que Cristina en estos dos meses nos pone a discutir Malvinas, YPF, todo el pueblo se junta y dice que va para adelante. Quedarse fuera de la decisión de la nacionalización del petróleo es demostrar que hay algunos sectores económicos que todavía influyen fuertemente sobre los partidos y sobre los representantes del Parlamento. Acá hay un vaciamiento del petróleo y de la compañía, entonces la estamos nacionalizando para ponerla en función de una política energética que tiene que garantizar el autoabastecimiento, pero también impacta fuertemente sobre el precio, el petróleo impacta sobre el precio de los alimentos, sobre el transporte, sobre la luz, sobre el gas que consumimos, en consecuencia creo que hay que votar, va a salir la ley masivamente y serán muy pocos los que se opongan o los que voten en contra. Si hay algo que tiene la Argentina y que distingue a Néstor y a Cristina Kirchner de todos estos personajes nefastos es que el Estado hoy está al servicio del pueblo y no como con el menemismo que tuvo el servicio de las corporaciones económicas. Gracias por ver el video.